Lectura del Santo Evangelio de hoy, lunes 15 de marzo de 2021 Primera lectura Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor Miren, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva que nadie se acuerde más de lo pasado ni vuelva a pensar en lo que fue Mejor alégrense por lo que estoy a punto de crear y esa será una alegría que no pasa Sepan que voy a crear una Jerusalén feliz con una población llena de alegría Yo mismo me sentiré feliz por Jerusalén y me alegraré con mi pueblo Ya no se volverá a sentir en ella llanto ni gemido Ya no habrá allí recién nacidos que se mueran ni viejos que no completen sus años Morir a los 100 años será morir joven y no llegar a esa edad sería una maldición Construirán casas y las habitarán Plantarán viñedos y disfrutarán la cosecha Palabra de Dios Salmo responsorial Te ensalzaré, Señor, porque me hiciste revivir Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí Señor, sacaste mi vida del abismo Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa Te ensalzaré, Señor, porque me hiciste revivir Tañan para el Señor, fieles suyos Den gracias a su nombre santo Su cólera dura un instante Su bondad de por vida Al atardecer nos vista el llanto Por la mañana el júbilo Te ensalzaré, Señor, porque me hiciste revivir Escucha, Señor, y ten piedad de mí Señor, socórreme Cambiaste mi luto en danzas Señor, Dios mío Te daré gracias por siempre Te ensalzaré, Señor, porque me hiciste revivir Lectura del Santo Evangelio según San Juan Después de pasar dos días en Samaria Salió Jesús para Galilea Jesús mismo había dicho Que un profeta se queda sin honores en su propia tierra Cuando llegó a Galilea Lo recibieron bien los galileos Pues habían visto todo lo que él hizo Durante la fiesta en Jerusalén Ya que ellos también habían ido a la fiesta Entonces fue otra vez a Caná de Galilea Donde había convertido el agua en vino Había allí un funcionario real Que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún Al oír decir que Jesús había ido de Judea A Galilea, se fue a Galilea Se fue a verlo y le pidió que bajara allá Y curara a su hijo Que estaba a punto de morir Jesús le dijo Si no hubo milagros y prodigios No creerán jamás El funcionario le insistió Señor, baja antes que se muera mi niño Jesús le contestó Regresa Tu hijo está vivo Creyó el hombre Lo que dijo Jesús Y regresó a su casa Iba ya bajando a Cafarnaún Cuando salieron a encontrarlos los criados Y le dijeron Que su hijo estaba vivo Él Les preguntó A qué hora había empezado la mejoría Ellos le contestaron Ayer A la una de la tarde Le pasó la fiebre El padre Se dio cuenta De que a esa hora Le había dicho Jesús Que su hijo estaba vivo Y creyó él Con todos los de su casa Esta Fue la segunda obra reveladora de Jesús Y la realizó Cuando volvió de Judea A Galilea Palabra del Señor Apreciada comunidad Iniciemos esta nueva semana Dando gracias desde ya Dios Por todas las bendiciones Que iremos a recibir día tras día Y gracias a ustedes Por estar presentes Un día más En el Santo Evangelio de hoy La primera lectura La liturgia Nos invita a reflexionar Sobre los frutos de esta conversión Inicia presentándonos Este pasaje de Isaías El cual nos dice Que el Señor No recordará Nuestra vida pasada Es decir Nuestras infidelidades Nuestra falta de amor Y compromiso De haber estado lejos de él Dios Nos ofrece Un cielo nuevo Y una tierra nueva Es decir Es decir Una nueva vía Entre remordimientos Y sin paz Esto es porque No se han perdonado A sí mismos Esto es dudar del perdón Del amor Y de la misericordia de Dios Si bien es cierto Que el pecado Nos lastima Y hiere también Lo es más Que el amor de Dios Todo lo sana Y todo lo perdona Reconoce en ti El amor y el perdón de Dios Y disfruta ya En esa tierra De la felicidad de Dios El evangelio de Juan Por su parte Nos relata El segundo signo Que en el lenguaje De los otros evangelistas Corresponde A un milagro Realizado por Jesús Para manifestar su gloria Esta vez Resulta muy significativo Que se trate De una curación A favor del hijo De un extranjero Un funcionario real La fe del pagano Que imploraba Por la salud De su hijo No solo es premiada Con la realización De la curación Sino que también Es propuesta Como ejemplo Para los judíos Este hecho insólito Debió parecer Un atrevido insulto Para los compatriotas De Jesús Por eso Juan iniciaba Recordando La sentencia Del señor Acerca del rechazo Que sufre el profeta Por parte De sus mismos paisajes La actitud Del extranjero Beneficiado por Jesús Se convierte En un programa De vida Para todos nosotros El hombre Creyó En la palabra De Jesús Y se puso En camino Esto mismo Nos corresponde Hacer a nosotros Creer firmemente En el evangelio Del señor Y ponernos en marcha Para realizar Su propuesta De vida nueva Fe y compromiso Son dos actitudes Cristianas Que han de ir juntas Una fe Sin compromiso Sería alineación O fanatismo Y un compromiso Sin fe No pasaría De ser Al turismo O servicio social En el mejor De los casos Aquí está nuestro desafío Creer en la palabra De Dios Y dinamizar La existencia Hacia el empeño Concreto A favor de la justicia De la paz De la vida Y dignidad De las personas Reflexionemos Queridos hermanos ¿De qué manera Estoy viviendo Las actitudes Cristianas Que me ha enseñado Hoy la palabra De Dios Es decir Novedad Alegría Fe Y compromiso Oh Señor Dios Que renuevas El mundo Por medio De sacramentos Divinos Concede A tu iglesia La ayuda De estos auxilios Del cielo Sin que le falten Los necesarios En la tierra Señor Jesús Finalizamos Esta reflexión Y como todos los días Hasta el final De esta pandemia Pidiéndote Con la fe Que te tenemos Que sanes A todos los enfermos Del mundo Que hoy Más que nunca Necesitan De ti Dale la sanación Y el oxígeno Que tanto necesitan Para que pronto Regresen A sus casas Y estén En compañía De sus familiares Y demás seres Queridos Amén Querida comunidad Le recordamos Que iniciamos Todas las noches Nuestro rezo Por sus intenciones O peticiones No olvides Dejar la tuya Acá debajo En nuestra caja De comentarios Bendícenos Suscribiéndote A este canal Y dale like A este video De esta manera Nos ayudas A avanzar En este hermoso Camino De llevar La palabra De Dios A todos los hogares Padre nuestro Que estás En los cielos Te doy gracias Hoy día Como todos los días Por permitirme Ver un nuevo amanecer Por darme salud Fuerzas Y esperanzas Para levantarme Y enfrentar Al mundo Te doy gracias Por el desayuno Con que me alimento Te doy gracias Por los seres Queridos Que tengo Por despertarme Y tener Una cama Y un techo Gracias Por todos Estos regalos Que me has Otorgado Y bendíceme Para que nunca Me falte nada Estoy Padre Eternamente Agradecido Porque cada día Representa Una nueva Oportunidad Que tú Me das Y espero Tu guía Para aprovecharlo Y servirte Amén Amén Amén